A la búsqueda de esta turista belga desaparecida ya desde hace más de 20 días en el Colca. Nuestro compañero Juan Guillermo Mamani nos actualiza la información en vivo porque se temía por el presunto hallazgo de restos humanos. Al parecer esta información, Juan Guillermo, y tú no lo vas a confirmar, ha sido descartada. Buenos días. Buenos días compañeras en estudios. Sí, efectivamente, el día de ayer en horas de la tarde se había informado sobre la presencia de un cadáver, esto en el sector de Tapay, en el Valle del Colca. Al parecer uno de los drones que habría usado la policía habría detectado este espacio, en todo caso a esta persona, y pues por eso que movilizó a la Policía Nacional hasta este lugar. Cuando llegaron a la zona corroboraron que no se trataba de ningún cadáver, no se trataba de ninguna persona, y nuevamente se continúa con la búsqueda de la turista belga Natasha, quien lleva más de 20 días de desaparecida en el Cañón del Colca. El día de hoy ya se tiene un número total de 46 policías de Arequipa, Cusco y Ancash, quienes ya han comenzado a realizar la búsqueda de Natasha en todos los rincones del Cañón del Colca. Se espera en todo caso tener noticias positivas en las próximas horas. Ojalá que así sea, ¿no? Ayer nos contabas que el embajador de Bélgica llegó a la zona, ¿se ha integrado alguien más a esta búsqueda? Sí, ayer el embajador de Bélgica llegó justamente a Cabanaconde para apoyar en estas labores de búsqueda, para coordinar algunas acciones. No quiso dar ninguna declaración, pero sabemos de muy buena fuente de que la Fiscalía Federal de Bélgica estaría coordinando la llegada de un grupo también de policías de este país para apoyar a los agentes, sobre todo en la investigación y las indagaciones de esta desaparición de Natasha hace ya más de 20 días. Hay que resaltar que también Eloy Cag, ya el famoso rescatista que encontró el cuerpo de Ciro Castillo Rojo, ya también se reintegró a esta búsqueda. Son cerca de entre 15 a 20 montañistas que también van a hacer lo propio para apoyar a la policía y en la brevedad posible encontrar a Natasha. Que así sea, son varios días ya en donde no tenemos novedad alguna, solo esfuerzos, la presencia de la familia, de las autoridades belgas también en Arequipa y esperamos próximamente saber qué fue lo que ocurrió. Gracias a Juan Guillermo Mamani por la información desde Arequipa a esta hora de la mañana. Y ahora sí entramos al plano político.